Comprometida con la formación de profesionales cada vez más integrales y con el enfrentamiento a la pandemia que hoy se ubica entre las prioridades del país, la Universidad de Granma festejará este año su aniversario 45. Según trascendió en conferencia de prensa, pese a la compleja situación epidemiológica, la Casa de Altos Estudios ha mantenido el desarrollo de sus procesos de formación de pregrado y posgrado ajustado a las nuevas condiciones. En tanto, las tres sedes de la UDG funcionan como centros de aislamiento y trabajadores y estudiantes de la institución docente dan su aporte en la batalla contra la COVID-19. En la ocasión se precisó que el programa de celebración a propósito del 45. cumpleaños de la Casa de Altos Estudios incluye variadas actividades que se realizarán fundamentalmente desde las plataformas digitales. La principal actividad a desarrollar es el VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local, que se va a desarrollar en esta ocasión de manera online completamente, en las fechas entre el 6 y el 8 de octubre. Además se va a entregar un premio honoris causa a un distinguido profesor de la Universidad de Rostos, Alemania. Tendremos también el reconocimiento de las principales tesis doctorales, las mejores, de mayores resultados de tesis doctorales defendidas en los últimos años. Así también haremos un reconocimiento de las principales investigaciones que han constituido innovaciones en los últimos cinco años. Inaugurada el 10 de diciembre de 1976 como Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de Bayamo, la Universidad de Granma cambió su nombre en 1997 al incorporar carreras técnicas, económicas, sociales, humanísticas y exactas. En 2015, fruto de la integración en el nivel superior cubano, esta Casa de Altos Estudios se fusionó con la de Ciencias Pedagógicas Blas Roca Calderío y la Facultad Local de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Pitti Fajardo. Daréle a Díaz Borrero en directo.